Les puedo asegurar que estamos enfocados en que el Ministerio de Trabajo sea una pieza fundamental en la construcción del gran pacto social planteado por nuestro presidente, Luisa Bernadero de Roma, quien en su primer discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero, nos trazó la ruta por la que debemos seguir con parte de nuestro gobierno para generar los cambios que esta sociedad dominicana está con. Para ello, estamos diseñando e implementando programas que retrocederán de la raíz la forma en que los dominicanos trabajamos. Estamos creando las condiciones para generar oportunidades para jóvenes que aún no han sido centrados en el mercado. Reforzamos el sistema de incentivos y los regales de intermediación de empleo existente para que más y más personas tengan acceso a plazas de vacantes. en todo el país. Señoras y señores, de lo que estamos hablando es de la visibilización a quienes ahora eran invisibles. Estamos trabajando día y noche para brindarles al país un mejor servicio. Para ello estamos creando proyectos de reforzamiento institucional con el que sin duda nunca cambiaremos el viejo Ministerio de Trabajo, que por años ha estado en silencio, para compartirlo en el Ministerio de Trabajo, el problema y la seguridad social en el que cada ciudadano podrá encontrar la oportunidad que necesita. Gracias. 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 Gracias.